Desde que se implementó en Cali la instalación de microchips a perros de razas catalogadas como potencialmente peligrosas, solo 1.500 caninos han sido identificados con estos dispositivos. La Secretaría de Salud Municipal determinó que este registro ahora se debe realizar a todas las razas, a felinos y de manera gratuita. Estamos prestos a que esto se realice en Cali, hay que aprovechar, es de manera gratuita y esto va a permitir que las personas puedan tener un mejor control y podamos tener un registro de la mascota, hacer un llamado a atención, esto tiene que ver con la tenencia responsable de los animales, va a permitir que tengamos los animales completamente vacunados contra la rabia y si no está vacunado llévelo, nosotros allá realizaremos la vacunación y tampoco tiene ningún tipo de costo. Alrededor de 7.000 microchips están disponibles para ser instalados a caninos que sean de razas potencialmente peligrosas o aquellos que hayan tenido un tipo de accidente o mordedura previa. Por lo menos este tipo de razas las roban mucho, entonces no tanto porque ella se pierda, sino también en el caso de que alguien quiera robársela, pues sería importante para poder localizarla. Para un bienestar para ellos, porque como te digo, pues muchas veces ellos como que le dan el arrebato y cuando pasa un gato o alguien así, por lo menos las personas que reciclan, el perro se le tira y entonces va y uno se gana un problema y entonces para eso también es excelente. Los requisitos de la tenencia del microchip son llevar factura de servicios públicos, la cédula de ciudadanía del dueño del animal y el carné de vacunas.